Échate pa' allá Es sofocación Échate pa' allá Es sofocación Me estrujas como un papel A la hora de bailar Y con esa agitación No me dejas respirar y me ahogo Échate pa' allá Es sofocación Échate pa' allá Es sofocación Debes cogerle el compás Y no apurarte al bailar De apretaditos los dos Gozaremos hasta el final Mi Prieta Échate pa' allá Échate pa' allá Es sofocación No, no No me aprietes más Échate pa' allá Debes cogerle compás Es sofocación Y no apurarte Apurarte al bailar Échate pa' allá No me aprietes más No me aprietes más Es sofocación Es sofocación Y ahora con ustedes Damas y caballeros El hombre que hace gárgaras Con las teclas Juega Javier Javier ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Y dice! ¡Socorro! 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 ¡Qué sofocación! Echa, échate pa' allá ¡Qué sofocación! Para seguir el vacilón ¡Qué sofocación! Si negra no me apriete el mar ¡Qué sofocación! Que no puedo respirar ¡Qué sofocación! ¡Y dice! ¡Qué sofocación! 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 Y con esa agitación, que sofocación No me dejas vacilar, que sofocación